Los partidos Encuentro Solidario y Fuerza por México remunen la estrategia del Partido del Trabajo, anular los comicios del 6 de junio en distritos electorales federales completos, con la esperanza de no perder registro y los recursos que perciben. Desde finales de 2020, en los ocho meses que han estado con vida ambos partidos, han recibido recursos públicos. El PES recibió $29.841.774 y Fuerza por México un total de $24.425.000. Se pensaría que los partidos que piden anular una elección son los más votados, con la certeza de que al repetirse los comicios podrían arrebatar el triunfo al contendiente. Pero en México ocurre a la inversa. Son, principalmente, los que obtuvieron menos votos los que han demandado anular los comicios del 6 de junio en distritos electorales federales completos. Así, el partido Encuentro Solidario y Fuerza por México no alcanzaron el mínimo de 3% que establece la ley para mantener el registro. Han interpuesto el 82% de las impugnaciones para anular las votaciones en miles de casillas y en 20 distritos electorales federales completos. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!